Tu Dios se ha hecho un hombre por ti, despierta. Estas palabras que son la justicia, nacen de la interminación del Pesquenio. Son la invitación a despertar el corazón, a la vida verdadera. Despierta hombre, tu Dios se ha hecho un hombre por ti. Despertar de la soledad, de los mismos que veneran, matan, destruyen todo. Despertar de la soledad, que no se sabe, que no solo es escandaloso, también hay vivencias y beneficiosos. En vosotras, la indiferencia, la mentira, que nos lastima. Despertar de la vida, que nos va envenenando el corazón, hasta quitarnos la capacidad de amar. Despertar de la vida, que nos va envenenando el corazón, hasta quitarnos la vida. Despierta hombre. Si queridos, queridos, nuestro Dios se ha hecho un hombre por nosotros. Ningún Dios como el nuestro. Repito. Ningún Dios como el nuestro. Si estudiamos las religiones de la historia, ninguna religión puede hablar de un Dios en tu carne. Solo nosotros. Acerquemos, pues, al un deseo. Pongamos ante el Dios de la vida, nuestra vida. Los invito a contemplar el recerde en tres momentos. Primero, ¿qué miraban María y José en el recerde? ¿Qué miraban? Un niño en un comedero. Atención. El recerde era un comedero. Los judíos. Los judíos. Los judíos. Desde que Cristo nació, se hizo comida. Desde que Cristo nació, se hizo comida para nosotros. Hemos elaborado esta silencio nacimiento al pie de la tierra, con ese sanguíneo, mi Dios, mi comida. Eso es lo que por ejemplo María José. ¿Cómo miras tú a las personas? ¿Cómo nos miramos como personas? Superemos esa crisis antropológica de mirarnos como objetos. Si le sirves, le considero. Y si no le sirves, le descanso. Basta ya de vernos como objetos de lo que sea. Somos personas. Somos hijos de Dios. Aprendamos a mirarnos como nosotros. Segundo, ¿qué pensaba María José al verlos eso? Ellos sabían que venían por eso. Pero ¿cuántas cosas pasaban con los niños ante la responsabilidad de que venían con los niños? Hemos llegado a una época de enfermedades mentales. ¿Qué piensas? ¿Tus pensamientos que hacen bien o que hacen mal? cuando pensamos con su pérdida, con orgullo nos lastimamos nos enganchamos cuando vencamos a regresar a Dios nos perdemos queridos queridos queridas amigas pensemos para ser Dios Dios no hace daño permítanme esta expresión quizá tosca Dios no es verdad Dios es vida piensa más a Dios y tercero ¿qué hicieron María José al ver al Salvador al mensaje del Salvador? ¿qué hicieron? lo adoraron nosotros no adoramos a amados adoramos lo que nos representa las amados no somos inolvidos somos conscientes de que la adoración es amar la vida adorar es amar la vida queridos fieles amemos la naturaleza basta ya que puede abandonar tanto hagamos un esfuerzo por mover la vez en la despedida por evitar contaminar nuestros ríos por cuidar más a los árboles no nos damos cuenta de que no nos fue el recibo al que caminamos cuidemos la naturaleza por favor amar la vida en la familia nada más amoroso que tu familia y familia nada más amoroso que los afectos en la familia quiero te ayudar sugirirles antes de que se diga feliz Navidad reconocidos pregúrense como familia en la familia y reconciliarse no se atreva a la reciente en esta vida si no nos ha reconciliado no se atreva dense gracias por todo lo que nos dice esta palabra nos acepta también dile gracias a tu esposo dile gracias a tu esposo dile gracias a sus hijos a sus papás todos los días agradece a ti todo eso puede ser la vida la vida y antes de desearse feliz y estabilidad los permitan hagamos un compromiso de vida ¿qué significa esto? ustedes saben cómo hacerse la vida porque se no lo no lo un compromiso de vida se significa que tu esposo aunque sabes cómo las que guarda la esposa no lo haces que tu esposa aunque sabes lo que le doy a tu esposo no lo haces ese es un compromiso de Dios nadie da ya que no lo aunque pueda hacerlo queridas amigas esta es siempre nuestro Dios se ha hecho hombre por nosotros acerquémonos al Dios que al inédito nos amén amén amén